esto que hay aquí es precioso no creo que hay más por aquí atrás pero bueno de momento aquí dejo a estos señores a la señora y al señor cogiendo y os enseño pili me ha enseñado por aquí mirad vale y ahora os quiero enseñar esta maravilla de la ciencia color blanco justo al lado y otro comidos por el señor patitas patitas viene por aquí sí sí no me atrevo a andar escucha ha sacado un poquito pero pero no yo no me atrevo a andar por esto mirad mi mano ese que está ahí pisado y los cae al lado no sé quién ha sido yo no vivo nada Juan no Juan no ha estado no pero no creo que haya sido tú habrá sido algún animal pili he visto más que este pero ahora no veo vale dime Juan estoy abriendo plano y veo a Juan disfrutando ahí con un niño tío enseñármelos voy voy a sacar este grande porque los pequeños los voy a dejar deja lo que quieras son tuyos no 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 es precioso Juan tío mira que bonito quiero que saques ese antes de irme olvídate de todo saca el gorro ese es que si no me va a quedar sin espacio este esos había más que por ahí he visto no tiene que haber otro que lo he perdido he visto no sé por qué es que soy bobo pero bueno por lo menos le he grabado impresionante ahora coge el resto oye muy bien tío y este también hombre claro y los que te los dejo de atrás y estos de abajo sí aquí abajo a ver ahí no había mira Juan aquí abajo si ahí va antes me ha llamado Juan sí mira que bonito va cómo está esto mira esto mira esto Juan esto está plagado esto es mira mira este mira este mira este mira estos mira estos mira estos mira estos aquí mira esto y ahora Pili sigue y yo sigo grabando cada uno su función Pili estoy flipando lo que has sacado de ahí tía ¿Has visto lo que tiene ahí? ¿No es serio esto? Yo decía que era difícil lo es lo es hay que perseverar y hay que tener fe Pili alucinante lo que has encontrado ahí más pues lo que hay debajo que le deja a Juan yo persigo por aquí un sueño y gracias a vosotros nos lo alcanzo ¿Qué pasa? ¿En serio has pasado por aquí Juan? No verdad hoy no has pasado en tus sueños que si has pasado por aquí te has dejado eso que está cogiendo Pili te has dejado eso que está cogiendo Pili y te digo más allá más allá no ya sabía yo que no podía ser aquí ¿Habéis visto el rato que llevo grabando? pues no puedo dejar de grabar porque ahora voy a sacar más yo os lo demuestro así mira paso por aquí porque antes he pasado y he visto algo por aquí y ahora se me ha olvidado soy olvidadizo ah no soy David que no que soy olvidadizo que no que soy David mira ¿Ves? el olvidadizo acaba de encontrar un montón aquí sí en el musgo mirad ¿Vale? el musgo les atrae mirad la noche me confunde a estos el musgo les atrae dice Juan a ver aquí hay más ¡Buah! aquí están hasta pasados ya tío pero mira ¡Mira esto! ¡Guau! me toca gozar mirad mirad yo los descubro me hace que he dicho ¿eh? ¿qué había aquí? pues alguien tenía que venir pues yo paso qué cabrón soy no que no me llamo Ramón me llamo David mira ¡Ay! mira el oso ¿los ves? aquí en Piña y ahí más mira y mira pues mira y haces así y hay más y Pili acaba de levantarse y justo aquí te los he dejado descubierto ese enorme fallo ya es que así no paro de grabar es una piña es una piña tío es todo todo una piña hay tantos miles de millones que si no lo ves no te lo crees o sea imaginaos lo que no tocamos que no descubrimos el suelo para no estropearlos bien pues ya no veo más chicos así que ahí están todos al final del agua Pili cómo te lo has pasado ahí todos negritos redonditos preciosos y mira cómo se va a pasar Juan ahora porque va a haber los que yo no he visto aquí sigue habiendo más sí, sí yo sigo viendo por aquí sí más pequeños ya pero qué tal Juan alucinante ¿no? sí sí, sí hay pasados te he dicho hay muchos por ahí hay tantos que se han pasado como de varios brotes no sé o calor no sé algo de eso le voy a cortar ya que no veo bueno, es una forma de hablar eso de que no veo voy a decir que no miro y así les ayudo ah, bueno, no que yo soy el tía es increíble gracias Bosque gracias Madre gracias Padre gracias Hermano gracias Madre Tierra y gracias a vosotros por acompañarme gracias a vosotros gracias a vosotros